Ha sido noticia esta semana la decisión de un juez de Barranca Bermeja de suspender los efectos de la licencia entregada por el ANLA para el piloto de fracking en Puerto Wilkes, denominado Calé. Oscar Zampallo, de la Corporación Yariguí, es el primero en pronunciarse. Valoramos la decisión emitida hoy por la justicia en Colombia, por el juzgado primero oral del circuito de Barranca Bermeja, administrativo oral del circuito de Barranca Bermeja, al conceder la tutela por la vulneración a la consulta previa por parte de Ecopetrol y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a la Corporación Afro-Wilches. Contrario a lo dicho por Zampallo, Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de ACIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, se ha pronunciado, cuestionando lo que ha sido esta decisión judicial y anunciando que la misma será apelada. Estos son una gran oportunidad para Colombia y de ahí depende el futuro de todos nosotros, todos los colombianos. Desde ACIPET confiamos que las autoridades contribuyan al debido proceso y podamos continuar con el desarrollo del licenciamiento ambiental de los proyectos pilotos de investigación integral Calé y Platero. También Ecopetrol se ha pronunciado a través de una de sus ejecutivas. Somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de las decisiones judiciales y en esta oportunidad en el caso de Afro-Wilches presentaremos los recursos correspondientes con el fin de que podamos también presentar nuestros argumentos y avanzar en un proceso de licenciamiento que es bastante completo, muy robusto y nutrido, con información importante para el país, pero además que nos permitirá avanzar en el conocimiento necesario que permita que se tome una decisión definitiva sobre la implementación o no de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa en Colombia. La decisión del juez de Barranca Bermeja se anuncia será apelada en los próximos días.